Bienvenidos nuevamente a Steelwood Guitars. El día de hoy vamos a hablar de la premier Tamaní de D'Angélico. Lo que me gusta de la Tamaní de D'Angélico en su versión premier, que es la versión accesible de estas guitarras, es no sólo el cómo se ve, que ahorita vamos a hablar de eso, sino definitivamente el cómo se escucha. Es una guitarra que definitivamente tiene mucha presencia, tiene mucha proyección del sonido. Un sonido muy dentro de los medios que se los da su construcción completamente de caoba. La tapa es una lámina sólida de caoba cuando el cuerpo, tanto la parte de atrás como los laterales, son de caoba laminada. Pero eso no le resta presencia, eso no le resta volumen, eso no le resta claridad en cada una de las notas que tocas en ella. El acabado de la Tamaní es un acabado muy interesante. Tiene el poro abierto, en realidad es una textura que se logra sentir tanto en los laterales como en su tapa, completamente satinada y eso le da un look avejentado, obviamente provocado, pero eso le da mucha personalidad. Es una guitarra que definitivamente a la vista resalta y lo hace especial. La pala o el headstock, un headstock muy tradicional de D'Angélico, que ya hemos hablado de él, pero alineado con el look general de la guitarra. Sus afinadores tipo Grover, Imperial, igual con ese look avejentado y la pala, al igual que en el cuerpo, rastros provocados del paso del tiempo. El logotipo en la pala con incrustaciones de madre perla que los hace ver como todo lo que nos entrega D'Angélico, muy elegante, muy neoyorquino, con el Empire State para cubrir el Thrust Rod de aluminio que trae esta guitarra, así como los inlays también de madre perla sobre un diapasón de una madera que se llama Obancol. Una guitarra que vendría muy bien para que la guitarra de la guitarra de la guitarra, pero es muy para cosas folk, pero una guitarra sobre todo que a mi gusto está hecha para que cada una de sus notas y cada uno de los acordes resalten y tengan una personalidad muy especial. Si les gustó esta reseña y les interesa la Tamaní de D'Angélico, ya saben que la pueden pedir con nosotros. Somos Steelwood Guitars, una tienda ubicada en la Ciudad de México. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hola, bienvenido nuevamente al canal de... Hola, 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 hola. Hola, hola. Bienvenidos nuevamente al canal de... Ay, a huevo, no, no, eso no la veía.